A ver, papuchos y mamuchas, mis amiguerijillos y esclaverejillos de la TAN y del canal. De la ruptura de Auron y Gemita, tenemos actualización con el jugador de la FC de Andorra, ¿cierto? Este muchacho. Exclusiva, este es peor de lo que imaginaba, nos dice Nauterflay en este post que ya hemos visto, pero lo leemos rápidamente, ¿sí? Así traicionó Gemita la confianza de Auron, recuerda que lo viste primero. Gemita traicionó el amor y la confianza de Auron con varias personas después de decir en su último stream lo mucho que lo quería. Ya supe la verdad por fuentes cercanas a ella que no pudieron callarse por más tiempo al ver lo que estaba haciendo. Justo el día que hicieron pública su ruptura, Gemita ya tenía nueva pareja y es Marty Vila, un jugador de la Andorra. Se les ha visto públicamente por Andorra y además parte del entorno del futbolista es conocedor de esta relación que ya no es un secreto. ¿Sí? Lo hemos visto en su Instagram. Las dos publicaciones últimas estaban con comentarios limitados, o sea, no se podía comentar. La tercera sí que se podía comentar. Y ahí vimos bastantes comentarios de Auroners, ¿no? Ya. Este es mucho peor de lo que jamás hubiese imaginado. Recuerda seguirme para no perderte nada de todo esto. Esta noche os amplio mucho más información, de verdad. No estáis preparados. Lo que hizo Gemita es una auténtica masacre. Ahora mismo está borrando todas las pruebas. Pues bien. Aquí vemos este hilo, ¿sí? Así se gestó la traición de Gemita. Hice esta investigación por curiosidad como el que encuentra un cadáver y quiere saber qué le ocurrió. Pero al descubrir su historia me quedé temblando. Esta es la historia de Gemita. No me estés veiteando, ¿eh? Evidentemente lo primero que hice fue hacer los primeros contactos, aunque algunos de ellos se pusieron en contacto conmigo, ya que su relación era bastante notoria y pública. El jugador Martí Vila había empezado a seguir a Gemita en su cuenta privada. Así era la GEN Gama 95, ¿no? Ya. ¿Qué casualidad Gemita lo había seguido a él también? Mi intuición de persona experta en salseo me decía que algo pasaba aquí. Así que decidí publicar la noticia. O sea, ¿lo publicaste? Porque sí, no más. Minutos después, Gemita habría eliminado su cuenta secundaria y su nueva pareja habría limitado los comentarios de sus últimas fotos de Instagram. Ya, esto también hemos visto. ¿Eh? ¿Qué fue? Ah, bueno ya. Los comentarios limitados. Y aquí también. Me consta que hay más implicados en esta trama. Me han hecho llegar mis fuentes más infidelidades de Gemita que estoy contrastando, pero es mucho más turbio de lo que podéis imaginar. No me digas que acá termina. ¡Ey! ¿Cómo que acá termina? Bueno, vamos a leer los comentarios. Igual tenemos esto, ¿eh? Esto sí es más nuevo. Creo que la Gemita tiene madera de monja. Siento que desperdicia su vocación. Visto lo visto y en base a las pruebas expuestas por la misma Gemma con pareja o sin ella y en mención a mi honorable padre y un sinfín de frases de sabiduría popular, es más puta que las gallinas. Si yo fuera ese sujeto no querría estar con Gemma. Uno sale perdiendo en todo aspecto. Me, da igual ya todo esto. Lo único que importa es que todo se supo. La carrera de Gemma acabó y Auron no desperdició su vida con alguien que no valía la pena. Eso es lo bueno. Porque se dio cuenta antes de que se fueran a mudar, ¿no? Él lo dijo. Una semana. Y que si Gemma quiere volver a internet, no dejar que suceda. Que siga con su putería fuera del ojo público. Uy. Pero es que aunque quisiera regresar, aunque quisiera hacer IRLs constantes, yo creo que no le va a convenir. Porque le va a caer más y más gay. Es que ahora ya hasta la madre, la hermana de Auronplay, se sienten con la atribución, con la libertad de poder soltar cualquier indirecta y ella no va a hacer nada. Vaya basura, mis fuentes, que dos personas se siguen en Instagram. ¿Por qué no dejas el acoso y la dejas en paz? Ojalá dieras la cara para que te puedan denunciar. Tanto que critican al Dalas y son igual o peores de conspiranoicos y acosadores. A ver, que le va a soltar Javi también, ¿eh? Seguramente, seguramente. Pambimeco. Descomprensión lectora, ¿poco o eres tonto? No veo a Dalas. Nunca he visto un video suyo. Me parece repulsivo de lo peor. ¿En dónde lo defiendo o hablo bien de él? Decir que son igual de acosadores y conspiranoicos como lo que critican es defenderlo me hace pambi. Pambimeco. Ya, papi, ponte cremita en la colita. Que parece que aún andas cojeando desde que Dalas perdió toda su credibilidad en internet hace unos meses. Dalas es un estafador, un pedo. Ya, el tío dice que no es pambi. Sal de casa, friki. Escúchame, estás un poco de miedo. No debe ser ni legal lo que haces. ¿Qué ascaso? Estos son los comentarios en general, ¿no? Me la pela. Mira, como decimos en mi pueblo, más Poo que María Martillo. Menudo personaje. Joder, Nauterflay. Ella escondiendo a su amante para que no se lo acosen a su bebé. La mafia Auron era Auron Capone, los sicarios coreanos, etcétera, etcétera. Y tú vas y tú vas y lo expones. Pareces el Dalas versión mujer, pero con el mismo nivel de retraso. ¿Cómo que dos cuentas se siguen y ya es válido como prueba? Ya veo que solo eres la copia barata del mitómano de Dalas. Poo, mentirosa, mala persona e interesada. Ahora lo tiene todo la Poo infiel. Ahora pasamos con esto. Exclusiva de última hora. Imágenes inéditas. Recuerda seguirme para no perderte nada. Gemita viste en el partido de su nueva pareja el jugador del FC Andorra. Aquí se ve mejor. Incluso lo podemos agrandar, ¿no? Pues sí, es que emita. ¿De dónde lo habrás sacado? Es que no sería la primera vez que Nauterflay lo saca de otro lado también. A veces sí se pega unas exclusivas, hay otras en que los toma, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que dice la People? Mi pregunta es, ¿de dónde saca tanto tiempo esta mujer? Siendo mantenida. Seguro que gana más dinero tragando Poo que haciendo directo ya que no la ve nadie. Creo que uno respondió por Nauterflay. Otro respondió por Gemita, ¿no? Y no es el primer jugador de la Andorra que conoce a Gemita. De hecho, la foto que has puesto es de cuando iba a ver a otro jugador. Guiño, guiño. Capaz que sí. Tendencias en España, ¿eh? Una trola que no pierde el tiempo. Yo ya paso del tema. De verdad que debería pensar eso de no saber estar sola. Solo nos preocupa el papucho de Auro. Con razón prefieren los osos. ¿Qué? Gemita cada semana con uno diferente. Ese capítulo cuando le da su alma a Ned Flanders Diablo, ¿no? Y así va a ir de tipo en tipo. De tipo en tipo. Gemita en los vestidores de ambos equipos. Me amarro de este, ¿no? Salió peor que Esther. ¿Quién Esther? ¿La que menciona Giebel? ¿Seguro que no está fichando nuevos amantes? Y yo que pensé que Ari Game Place era una playa. ¿Cómo le ensucia la carrera deportiva al tipo? ¿Sabrá el todo el lío que hizo la tipa? ¿O recién se enterará cuando le muestren así como Auron? ¿Se dan cuenta que con lo de Ari Game Place no hay ni una sola foto? Ni una puta foto. O sea, no se respaldan en nada. Solamente en rumores. ¿Qué tiene de malo? Es lo que hace una novia fiel, ¿no? Es de coña, ¿cierto? ¿Cómo que fiel? ¿Fiel? Cuando esté casada. Déjame me quite el anillo. Déjame me quite el anillo. Así no habrá pecado. Esta es una broma. Espérate, espérate. Esta es una broma, ¿no? ¿Qué cojones importa ya lo que haga esa tipa? Nauter, no pasa nada por no postear un día. Mejor nada que esta mierda. Se parece mucho a Aida, la ex de Westcott. Ya tienen otro de sustituto. ¿Qué? ¿A ella también le ha sido infiel a Westcott? No he visto, ¿eh? Parece que yo olvido al de hace tres semanas que sacó de su vida. Por miedo a que Auron lo acosara. Ahorita lo pone Javi con arroba. Nueva pareja o una de las parejas. Está con Gonzabella. Ahora es Les. El que se le quede, pierde. A ver. No me había fijado en eso. Si era Gonzabella. Porque no se nota mucho, ¿no? Pero creo que no es. Aunque me puede equivocar. Y así, gente. ¿Qué me dicen a esto? ¿Hay citados? No, no hay citados. Mucha vendida de humo. O está bien. Javi Oliveira. Supongo que hablará de esto, ¿no? Porque lo que le llega a Nauterflake, le llega a Javi Oliveira. Lo que le llega a Javi Oliveira, le llega a Nauterflake. Es como que tienen los mismos contactos o similares. En fin. Me dicen que es lo que piensan en la cajita de comentarios, ¿eh? No.